Hola, buenas noches. Con clase, que saca fotos muy elegantes y que una de las fotografías y de las que posan para mí es mi chica. Cuando se da cuenta, Roberto, hay una explosión interesante también y nada, hay que ver el proceso para ver cómo se resuelve, pero nada, es eso, por ahí va. ¿No impone un poco, Roberto Álamo, de tenerla ahí como enemigo de la película? No, no impone, porque es muy verdadero, es bonito, es muy bonito para currar con él, la verdad que te da gusto porque las cosas fluyen y cuando hay un ida y vuelta y hay verdad, las cosas funcionan, es maravilloso. ¿Quién crees que es más tolerante con eso de que las niñas echen novio, los padres o las madres? Bueno, es que es muy particular también, la realidad que es muy personal. Ahora, si hablamos desde lo social, como el común denominador que puede llegar a haber, bueno, siempre empatiza más y están más juntitas, ¿no? La madre con el nene lo cuida y el papá a la nena siempre la va a proteger. Entonces, está esto que es social, pero después por todo lo demás, yo creo que es muy personal. Movies, movies.es, pues maravilloso, muchísimas gracias por estar, nada, yo estoy súper contento y es por mi bien y por vuestro bien que vayáis a ver la película y si es en familia mejor, porque se van a reír mucho y van a hablar mucho de cada uno de los casos. Gracias, de verdad.